Amor mío, soy consciente que te fallé, lastimé tu corazón, herí tus sentimientos Y ahora te pido perdón, perdóname En la vida, ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido por un amor? Así nos canta Adela, Adela Naya Siempre solterita, claro, por algo es la belleza del folclor ¡Muévete! 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 ¡Así! Yo no vuelvo a creer, jamás soy el amor Todo lo que pase, hay más coger en ti Yo no vuelvo a creer, jamás soy el amor Todo lo que pase, hay por la hueva fue ¿Cómo dice? Me enamoré de ti, hay por la hueva fue ¿Cuántos años perdí? Hay por la hueva fue Fue celular de ti, hay por la hueva fue Todo lo que gané, hay por la hueva fue ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, corazoncito! Te entregué mi cariño, te entregué mi amor Pero hoy, hoy por la hueva fue ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos Adela Naya! ¡Así! ¡Así! ¡Bulto, bulto! ¡Bultecita! 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 ¡Mamasita! Un carrito compré, solo para irte a ver Pero cuando te vi, ya estaba con ella Un carrito compré, solo para irte a ver Pero cuando te vi, ya estaba con ella ¡Díselo! ¡Díselo! Qué triste para mí, haber cogido en ti Todo lo que pasé, ahí por la huelva fue Qué triste para mí, haber cogido en ti Todo lo que pasé, ahí por la huelva fue ¡Ey! ¡Y nos vamos por todo y escucho! ¡Con la super movida de Sombreros el Caballero! ¡Vamos Alberto Vargas! ¡Ay, la llana es tu suchaico! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma Chuchela! ¡Pero qué rico vacilón! ¡Gracias! A mis hermanos de Siria, San Francisco, Lochegua, a tu Rumi, Palma, Pampa, Santa Rosa ¡Y todo el break! ¡Allá vemos! ¡Allá vemos!